Si ya estás en secundaria puedes resolver este ejercicio, hay el área de la siguiente figura, para hacerlo vamos a dividir esta figura en dos figuras cuyas áreas si conozcamos, por ejemplo rectángulos que llamaremos área 1 y área 2. Ahora, si todo este lado mide 20 metros y este 12 metros, por lo tanto esta parte será 8 metros y si sumamos 8 más 12, por lo tanto tendremos 20. Para hallar el área 1 vamos a multiplicar base por altura que sería 5 por 8 que nos da 40 metros cuadrados. Ahora, para hallar el área 2 vamos a multiplicar nuevamente base por altura 20 por 12 y esto nos da 240 metros cuadrados. Para hallar el área total sumamos estos resultados que nos da 280 metros cuadrados alternativa A.